Petróleos Mexicanos ha registrado hasta la fecha 2.003 casos positivos de COVID-19 y 318 muertes. Lamentablemente hasta esta fecha se han registrado 318 defunciones, de las cuales 113 ocurrieron en jubilados, 100 en familiares, 102 en trabajadores y 3 externos, precisó la empresa en un comunicado. Señaló que ha registrado 8.395 casos sospechosos de COVID-19, por lo que ha realizado 3.425 pruebas de diagnóstico, con las cuales se ha logrado descartar 1.422 casos y confirmar 2.003. Según la empresa, 1.124 casos positivos fueron dados de alta, 417 continúan en aislamiento domiciliario, 103 en hospitalización en un pabellón aislado y 31 se encuentran en terapia intensiva.